Realmente este vídeo lo quería grabar desde hace mucho tiempo Pero me daba pereza y me he olvidado como grabar Estoy hablando a la cámara y ya no me acuerdo ni como hablarle a la cámara O sea, para que veáis el tiempo que hace, que no grabo Bueno, ¿qué pasa mis rukitas? Como estáis viendo en el título Sí, es triste para mí No sé si para vosotros Pero me cambio de canal Y este vídeo voy a intentar ser lo más breve posible No creo que me enrolle Pero bueno, que aquí viene lo que tengo que decir Me voy a cambiar de canal Porque como veis ahora en pantalla Desde hace un, bueno, un par de días no En Social Blade pone que desde hace un par de días Pero me lleva pasando desde hace un par de meses Desde hace un par de meses Desde, os digo, desde que subía el Pokémon Platino Random Bloke Y llevo, lleva subido bastante tiempo No me acuerdo, ahora cuando lo edite Miraré cuánto tiempo lleva subido Pero lleva subido desde hace mucho tiempo Y me llega pasando desde eso ¿Qué pasa? Que este canal se está yendo a pique Y antes de irme a pique Pues prefiero cambiarme Como hizo Luffy con el Goin' Murray Que Goin' Murray no daba más de sí Y se cambió a los Taos & Sunny Pues yo quiero hacer lo mismo Y no me quiero hundir con el barco Es un barco, voy a llamar a mi canal Barco Es un barco al cual le tengo muchísimo cariño Llevo desde el 2009, creo Es la fecha Subiendo vídeos Mis primeros vídeos eran con mi familia Con un móvil de 2 megapíxeles a lo mejor Luego empecé con los montajes de Lego Luego seguí con Loquendos Luego cambié a Gameplays Y luego ya Como me habéis conocido más En Pokémon Y me... Me entristece Me entristece dejar este canal ahora Que hace nada He ido a Barcelona Games World Gracias al canal Que ahí está el pase de prensa Ahí lo veis Tan bonito él Pero... No sé No quiero seguir subiendo vídeos en este canal Y no ver que hay... Apoyo ¿Cómo decirlo? Porque si voy a subir un vídeo Y ahora porque estoy inactivo Y se van yendo menos Pero cuando subía vídeo en ese momento Se me podían ir 20 el mismo día Y cuando empecé a subir el Pokémon Platinum Random Block Estaba en 12.000 o más Estaba casi los 13.000 Y ahora estoy en los 11.000 Bajando otra vez Y es en plan de... Pues antes de que me pase eso Me voy a otro canal Que ahí empezaré desde cero Y bueno, pues ahí Pues subiré lo de siempre Pero seguiré siendo yo Este canal... A ver Os recomiendo Que os vayáis al otro canal Porque ese es el que voy a tener más activo Ahí voy a subir mis series de Pokémon Mis series que tengo pensadas Tengo pensada una No serie Pero sí hacer un vídeo Que ya lo veréis Es de un juego de Rick y Morty Muy parecido a Pokémon Pero ya lo veréis Y también de Undertale Y lo quiero subir en ese canal Y antes de subirlo aquí Y no ver apoyo Pues eso Este canal de que se quedará Pues bueno Pues... Para los que no se vayan O sea, para los que no ven este vídeo Los que estéis viendo este vídeo Cambiaos ya Si queréis seguir viéndome Cambiaos al otro canal Y si... También no recomendaría tampoco Quedarse en este canal Porque este canal Lo que me va a servir es para Resubir directos en Twitch Que haga Que por cierto Ya que estáis aquí Seguidme en Twitch En las redes sociales Que estarán ahora mismo En la descripción Pero antes estará El link del canal Repetido muchas veces Pero este canal Se servirá para eso Para que... Bueno, para subir Resubidos de Twitch Hacer algún otro directo De otro juego No sé Este canal será como Mi canal secundario Mi canal de... Voy a subir esto Pero no pegaría mucho En el canal principal Pues lo subo en este canal Y eso Pues de eso servirá Este canal Más bien como... Estará ahí Pero el que de verdad Tendrá que estar Es el principal O sea, el que quiero Que os mudéis todos Es al principal En el principal ¿Qué os puedo decir? A ver, pues... Seguiré siendo yo Seguiré subiendo Pokémon Seguiré subiendo gameplay De cualquier otro juego Como os he dicho Tengo pensado de Ricky Morty Y de Undertale Seguiré subiendo Lo que subo a este canal También añadiré Un par de sketches Que tengo... Tengo una cámara Tengo una cámara Está guardada Y unos amigos Me han dejado los trípodes Así que, oye Me vienen bien para hacer sketches Pero... Y doblajes, doblajes Y pues eso Seguiré haciendo lo mismo Que seguía en este canal Pero ya con una base Porque... Si me voy para atrás Antes veía que la edición No era tan buena Y digo, wow O sea, voy a pasar a otro canal Desde cero Ya con una base de edición Decir, venga Pues ya estoy bien Ya puedo pegar el tirón Diciendo, eh Tengo una base de edición ¿Sabéis? A lo que me puedo referir O sea, que no empezar Desde cero del todo Sí que voy a empezar Desde cero en el canal Pero en base de edición No voy a empezar Desde cero del todo Ya sabéis Canal nuevo Está en la descripción Es Tito Ruca Y eso, pues... Os pedido el favor Que me sigáis de nuevo En la misma aventura Que me he surcado en Youtube Pues os pido Que cambiéis de barco conmigo Antes de hundirnos Nos vamos a otro barco Y disfrutamos igual Los que se vengan Lo agradezco muchísimo Los que no Sé que serán Los que no ven los vídeos Los casi un montón De suscriptores Que tengo que no ven los vídeos Pues mejor que se queden aquí Y que se pasen Los activos de verdad Al otro canal Y ya os digo Ahí en el siguiente canal Pues será lo mismo de siempre Empezaremos una nueva serie de Pokémon No sé cuándo Pero tengo pensada Necesito el layout aún Y eso La de Ricky Morty Y Undertale Undertale tengo que hacer el layout Pero el de Ricky Morty Ya está hecho No sé cuándo lo subiré Y eso Espero que vengáis a mi canal Que me sigáis a las redes sociales Que ahora mismo también está en la descripción En la outro Estará también el canal Por si no queréis ir a la descripción Estará en la misma outro En el circulito Le pegáis Y vais al otro Y vais al otro canal Y ya sabéis Muchísimas gracias por verme Quien vaya ahora mismo Lo voy a agradecer muchísimo Y vamos a estar ahí Vamos a darlo todo Como siempre Voy a darlo todo Todo por entreteneros Ya sabéis Un gran saludo a todos mis rukitas Seguidme en las redes sociales Y es importante Suscribiros al nuevo canal Que está en la descripción Bueno, todo está en la descripción Sí, me pongo en todo en la descripción Venga, va, chavales Y la descripción ahora mismo Venga, chavalitos Rukitas Un gran saludo ¡Woo! Chau!